A veces el aprendizaje no se limita a un aula y esta semana en nuestro Club Planeta visitamos a un jardín escolar que se ha convertido en un terreno fértil para lecciones de ciencias, donde los estudiantes pueden conocer de cerca la flora y la fauna. Michelle Jurado nos cuenta más. Bienvenidos a la Rueda de aquí para la Maniposas Monarcas. Los estudiantes de la Escuela Charter Youth Co-op aprenden sobre la vida y la migración de las Maniposas Monarca dentro del aula. ¿Por qué es importante preocuparse por las Maniposas Monarca? Pero la profesora Vanessa Moreno dice que aprenden más cuando visitan el jardín de su escuela en Laialía. En este proyecto de STEAM los niños completaron un follete en donde ellos investigaron lo necesario para crear un jardín de mariposas. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para crear este jardín? ¿Cuál es la importancia de proteger las mariposas y los algodoncillos? Las mariposas monarcas que vuelan desde el norte de los Estados Unidos y Canadá hasta México donde pasan el hirviendo y regresando en la primavera. Las monarcas ponen sus huevos en esta mata formando una parte vital del ciclo de vida de la mariposa. En los últimos años existe la preocupación de que el algodoncillo está desapareciendo debido a las malas condiciones climáticas y el uso de herbicidas. Ahora las mariposas o larvas tienen muchos menos lugares donde detenerse. Por esa razón los estudiantes crearon un espacio para que las mariposas monarca tengan donde posarse. Y para ayudarlas plantamos un jardín con mucha variedad de plantas incluyendo el algodoncillo que es la única fuente de alimento que las labas tienen. Las mariposas se alimentan del néctar producido por las flores. A medida que las mariposas viajan de una flor a otra polinizan las plantas lo que resulta en un mayor desarrollo de las especies de plantas. Numerosas plantas dependen de los polinizadores como las mariposas para la reproducción. Estas lecciones son muy fructíferas para los estudiantes porque desde pequeños comienzan a tomar conciencia de la importancia de proteger nuestro medio ambiente. Poniendo en práctica experimentos que se aplican en la vida diaria. Michelle Jurado, Noticias 23, Univisión.